Ah. Gasolina pa'l chuzviamente y le frenamo' a cualquiera. Gasolina pa'l chuz casi le frenamo' a cualquiera. No, el bolillo te dijo. El bolillo te dijo ¡Ay no! Q&Ajili que. Q&Ajili 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 Gasolina pa'l chuzuki y le frenamo' a cualquiera. el gasolina pa' chuzuki le frenamo a cualquiera Que pa' que sea Que pa' que se Que pa' Que sea Que pa' que se 4 Su potente Que pa' que sea Álora sin la que aprendía Cuidado si desafina Al que menos cree Tiene una que encima pelea Con piedra, pero yo estoy en la sismia Tengo una que se acampó con los cuerdos en la piscina Vivimos la vida, no le paramos a nada Esa jeba no es tuya, con cualquiera se va Le diablo me mante, quizá no me ve más No se picha y se batea, coge lo de tarea Mírate los zapatos, está bien hogar y crea Mírate los zapatos, está bien hogar y crea Zo qué que 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 Gasolina pa' chozuki le frenamo a cualquier Gasolina pa' chozuki le frenamo a cualquier Gasolina pa' chozuki le frenamo a cualquier Tejo ashinicalera pa' que salgas esa cueva Cómo has comido la mon granted te metiste en una Es una vida que no puede sostenerme. np. Sí, pa'sé, pa'sé. ань, pa'sé y pa'sé, pa'sé. vol sobre la banda y la banda Solina pa' Chuzuki le frenamos a cualquiera. 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 ¡Fue el hijo de los bandys! Que lo que, Juan del Retro, la sombra que produce, el agarrador, el vince. Wow, que lo que, el mar somio todito. Con la espina que en la boca.